Buenas tardes con todos y todas quienes se han dado cita a esta mesa de trabajo virtual en el marco del 13º Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. El eje que vamos a tratar en esta mesa se denomina Didáctica de las Ciencias y la Tecnología. Mi nombre, Andrea Mori, soy cuencana, ya lo notarán en mi dialecto. Soy estudiante de doctorado y soy miembro de REMSI. Estoy realmente gustosa de colaborar como moderadora de esta mesa y yo iré presentando a los ponentes con sus charlas. Y también antes de esto quiero darles algunas indicaciones. Comentarles que la participación de los ponentes tendrá una duración de 10 minutos cuando hayan pasado los 8 minutos les daré una pequeña pausita, una intervención para recordarles. Ustedes van a saber que ahí estamos ya con 2 minutos nada más y ustedes pueden ir calculando el tiempo para terminar su intervención. Por otro lado, invito a todos los participantes a colocar sus preguntas en el chat indicando el nombre del ponente y así el equipo técnico irá recolectando y al finalizar de todas las intervenciones iremos dando respuesta a cada una de las inquietudes. Por otro lado, también les comento que al concluir la sesión, es decir, todas las ponencias, el equipo técnico pasará en el chat un link para registrar el acceso. Es necesario que lo registren y que se loguen, obviamente, para que puedan luego obtener su certificado. Entonces, sin más, voy a proceder a presentar a nuestro primer ponente con el tema perspectivas de género en la divulgación de la ciencia en los medios de comunicación. Cedo la palabra, entonces, a Hugo Garizueta. ¿Está bien? Garizueta. Ya, muy bien. Tienes la palabra, Hugo. Adelante. Muchísimas gracias. De verdad, muy contento de la oportunidad de entablar este diálogo. Creo firmemente que los congresos y este tipo de reuniones nos lleva a cuestiones satisfactorias. Todos estamos en una sola línea y eso es lo más importante, buscando las respuestas a situaciones que se van presentando, sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación de la ciencia. Mi nombre es Hugo Garizueta. Los saludo con muchísimo gusto a cada uno de ustedes desde la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, en México. Y muy contento presentarles este trabajo, sobre todo de un análisis que junto con mi compañera, la doctora Carolina Ochoa, que ya la veo ahí echándome porras de la Universidad Veracruzana. Y bueno, decirles que yo soy periodista, trabajo en Radio Televisión de Veracruz, soy reportero y en los últimos años me he dedicado a lo que es la comunicación de la ciencia y ver estos temas de viva voz dentro de lo que es la burbuja de la comunicación y que se deben siempre buscar las estrategias adecuadas, precisamente buscando espacios, que es lo que requerimos en este sentido. El tema es perspectiva de género en la divulgación de la ciencia en los medios de comunicación. Voy a compartir pantalla y nos vamos rapidísimo para que no me toquen ahí la chicharra. Adelante, Huguito, tranquilo. Y bueno, vamos. Bueno, este es un panorama general, sobre todo en lo que está sucediendo en nuestro país, en el sentido de lo que se refiere a esta situación de cómo estamos o cómo la mujer, sobre todo en comparación con el hombre, tiene que abrir brecha en el sentido de la, primero de lo que es la ciencia como tal, en el ámbito científico. En este caso, un panorama que tiene que ver sobre todo los miembros del Sistema Nacional de Investigación, en este caso por género, como pueden ir viendo, todavía hay una relación estrecha en cuestión de las necesidades, sobre todo de la mujer en comparación con el hombre, de poder investigar, de poder hacer esta sinergia en la cuestión de la ciencia. Pero les doy rápido un panorama. En los últimos años, en base a datos del UNESCO y también del CONACYP, podemos decir que hasta el 2019, en México, solo había un 33% de mujeres científicas, 502 catedráticas, a comparación de los 736 hombres registrados y los 10.683 investigadores. Así que sí se ve ahí un panorama, pero en lo que nos referimos específicamente a la cuestión de la comunicación de la ciencia y sobre todo la divulgación de la ciencia, pues el panorama también tiene que ver mucho con esta cuestión de cómo, cuáles son los retos que la mujer ha emprendido para poder divulgar en sus centros de investigación, en las ponencias que tienen que presentar y sobre todo la apertura, si lo hay, en cuestión de los medios de comunicación. Y va el otro sentido, que es la mujer en cuanto tiene, si tiene los espacios referidos a los medios de comunicación. En ese sentido y con experiencia ya casi de 20 años en el periodismo, pasa muy, en comparación con el hombre, es muy significativo eso, porque, y lo verán a lo mejor en sus países ya haciendo la comparativa, que en cuestión de la comunicación de la ciencia, muy pocos medios le están apostando, sobre todo en televisión y radio. Es muy difícil ver ese panorama, sobre todo que apuesten los directivos de los medios de comunicación. En el caso de México, específicamente en el estado de Veracruz, donde me encuentro, se ha visto mucho que los proyectos en este sentido, por ejemplo, el reportero o la reportera, está enfocada sobre todo a cuestiones de noticias, a cuestiones en general, ese es su panorama. Y si quiere hacer divulgación de la ciencia o comunicación de la ciencia, pues no va a tener, o muy poco los medios, sobre todo esto se ve más que nada en universidades, pero en medios de comunicación, un incentivo, un salario que tenga que ver con la formación o la aplicación de conocimiento en los medios de comunicación. O sea, un reportero de noticias se va a tener que hacer o partir en 50 partes para poder de una otra forma llevar ese conocimiento en comunicación de la ciencia porque no hay un recurso establecido como tal. Y entonces esto se va haciendo que no sea algo factible o de interés en la cuestión de la comunicación de la ciencia. Otro de los apartados es que dentro de este panorama se ha visto que en los medios de comunicación, sobre todo si ven en la parte informativa, generalmente el mensaje comunicativo que tiene que ver con cuestiones de ciencia, van, no van en el primer bloque de noticias, generalmente van en el último bloque de noticias y es para cerrar. Y eso lo que hace es que baje el interés, no del espectador, sino de la gente que quiere precisamente llevar ese mensaje, en este caso de los reporteros o de las reporteras. Y ni se diga cuando se tienen que establecer algunas situaciones de talleres, por ejemplo, de comunicación, en donde en muchas ocasiones están los institutos, están las organizaciones, hacen talleres de comunicación de la ciencia, pero ¿qué es lo que pasa? Que sus jefes no les dan permiso para asistir a ese tipo de capacitaciones o tienen que ir, y los hemos visto que a la mitad de la clase o de las asesorías se tienen que salir porque tienen que ir a hacer otro tipo de noticias para que el día esté completado y no le tengan que descontar en su medio de comunicación. Esa es la parte o el enfoque que se está viviendo en algunos medios, sobre todo en Veracruz, en la apertura que se tiene, no solamente en la mujer, también en el hombre en algunos sentidos, y que es un trabajo que se tiene que ir aminorando y sobre todo en el interés. Ya más adelante les daré algunas como recomendaciones, se podría decir, que lo que se tiene que trabajar mucho en la comunicación de la ciencia en ese aspecto. ¿Qué podemos decir también en torno a las mujeres ya en la comunicación de la ciencia? Les decía que ahora lo que se está viendo o el reflejo como tal, permítame, voy a... Este es un panorama también de lo que es en la cuestión de los estudios, que es un poco en general lo que queríamos abordar, desde esta perspectiva y sobre todo la proporción de mujeres y hombres en la cuestión de la educación, en el nivel que tiene que ver, ya sea en un grado, en el doctorado, ahí se puede ver cómo, pues si hay una diferencia, cada año se ha visto que va aminorando, pero es que también la mujer está en un panorama no nada alentador en cuestión, por ejemplo, en tiempo y se ha visto que las mujeres, sobre todo involucradas en medios de comunicación, incluso en la divulgación de la ciencia, en algunos centros de investigación y en torno a lo que nos dice precisamente el objetivo de desarrollo sostenible, incluidos en la Agenda 2030, de esta paridad que debe de haber y sobre todo de ir cortando la brecha en género, podemos decir que algunas situaciones que todavía se están generando en algunos rubros, sobre todo en provincia, se puede ver que las mujeres hablan de acoso laboral, de desvalorización, por supuesto de su trabajo, esta parte de por qué es mujer o por qué le creo a ella, en lugar de mejor le creo a un hombre que a una mujer, se ha visto esa situación, por supuesto la maternidad, el tiempo que se le destina al cuidado y protección de los hijos, también tiene que ver y se va puntualizando en el hecho de que no es tan sencillo, también imagínense toda la tarea académica que tienen que llevar en los centros de investigación, aparte el cuidado de los hijos y todo lo que esto conlleva, también ha sido un factor para que no se pueda estar a la par en la cuestión de los estudios con el hombre, también, bueno, esto es en cuestión de lo que se ha visto en las esferas de educación y también en las esferas jurídicas en este apartado. Déjenme platicarles en un tema que se me hace muy importante de lo que se está haciendo en este panorama que les decía en la cuestión de este análisis, por ejemplo, de la imagen de la mujer y su papel en los medios de comunicación. Como les decía, en un principio, tele, radio, son medios que poco le están apostando a la cuestión de la comunicación de la ciencia. Sí hay algunos trabajos, algunos incluso casos de éxito que se han realizado, pero todavía le cuesta, le cuesta decir a un directivo, un director, ¿sabes que tienes la apertura? Vas a tener este salario y vamos a hacer un panorama. Te voy a vender este producto porque generalmente los directores de los medios de comunicación te dicen ¿y qué gana mi medio? ¿y qué gano yo? ¿cómo le voy a hacer y cómo va a ser este panorama sobre todo en la cuestión de la comunicación de la ciencia? En ese sentido, se ha visto que ahora el trabajo fundamental en la comunicación y divulgación de la ciencia se está haciendo en redes sociales y eso es de verdad algo muy importante. Se hacen incluso podcasts, aquí hay un podcast que se llama Científicas Mexicanas donde se invitan a investigadores, se hablan de los temas pertinentes, se habla incluso de mentoría, se realizan blogs, algunas bolsas de trabajo, situaciones o problemáticas como lo que estamos abordando en esta ocasión se tienen los espacios adecuados. También tenemos que entender que nuestra propia sociedad nos ha costado tener una cultura de la comunicación de la ciencia y de la propia ciencia como tal, de la tecnología y del propio género. Nos falta entender que necesitamos también un poquito de generar contenidos para que se vaya utilizando el interés sobre todo en un ganar-ganar que es la situación y el papel fundamental precisamente para acrecentar una cultura científica en la población femenina y en general porque requerimos de estos entornos precisamente para llevarlos a buen puerto. En ese sentido también quisiera abordar un tema pues ya en particular que es lo que estamos haciendo en Veracruz. En Veracruz un estado de un poco más de 8 millones de habitantes se ha tenido la necesidad de divulgar y precisamente de buscar los lazos de colaboración sobre todo en los trabajos hay que potenciar yo siempre he dicho el trabajo de los investigadores hay que ir a tocar puertas a los que nos gusta la comunicación de la ciencia a los centros de investigación a empaparnos más como decimos en México esta parte de enganchar de saber cómo pero cerrando ya estas abriendo perdón estas puertas que se pueden tener un poco te recuerdo por favor el tiempo ok vamos cerrando por recordarte por favor sí voy cerrando en ese sentido y en general lo que vamos haciendo en Veracruz es en cuestión que se ha visto que generalmente es en las instituciones como la Universidad Veracruzana el Instituto de Ecología la Universidad Popular Autónoma de Veracruz la UPAP que ha tenido algunas cápsulas que tienen que ver con radio con comunicación de la ciencia con televisión universitaria pero eso es en la cuestión académica y en la cuestión que tiene que ver ya más formal algunos ejemplos o cápsulas que se están haciendo en otro tipo de televisoras ¿qué hacer al respecto ya para ir cerrando esta participación? creo que en dos puntos fundamentales el primero es que tenemos que ser más creativos o sea tenemos que vender productos que al mismo director o la misma empresa le haga fascinante para poder venderlo mercadológicamente pero también en un conocimiento es un ganar-ganar en ese sentido y por supuesto que tenemos que hacer redes hoy tenemos más que nunca que hacer redes materiales que se están generando en una entidad poderlas generar y expandir este congreso tiene que ser una red de conocimiento que precisamente se pueda replicar en muchos países yo pertenezco a la red mexicana de periodistas de ciencia donde 59 mujeres y 35 hombres estamos haciendo un trabajo precisamente para que se pueda divulgar y llevar el conocimiento de la ciencia a buen puerto muchas gracias fuerte abrazo a todos y todas y que da sus órdenes muchísimas gracias Hugo excelente la participación muy interesante el tema ya comentaremos recordarles por favor a todos los asistentes que pueden ir realizando sus preguntas para que cada ponente pueda contestarlos al finalizar pasamos ahora con la siguiente charla a cargo de Cristina Alvarado Castillo el tema de su ponencia es a la ciencia por la lectura Cristina estás por ahí por favor si buenas tardes Cristina buenas tardes bienvenida adelante muchas gracias un saludo a los organizadores y participantes de este decimotercer congreso de ciencia tecnología y género voy a compartir pantalla en este momento por favor ahorita creo que ya están viendo la si ya ya se ve Cristina si le podemos en modo de presentación por favor si ahorita gracias mi presentación se llama a la ciencia por la lectura porque es precisamente lo que lo que hemos hecho durante muchos años en una experiencia que les voy a contar ahorita ustedes saben que la lectura el acto de leer es básico para casi todas las actividades humanas en la escuela el avance es magro es escaso si no hay suficiente lectura entonces se necesita que un estudiante cualquier persona si quiere avanzar académicamente lea leer también es beneficioso para muchísimas cosas más no solo para para el avance académico todas estas ideas estaban en la mente de varios integrantes de un periódico salvadoreño al final de la guerra civil en mi país allá por 1992 como desde el 89 92 por ahí y ellos decidieron publicar un material que apoyara lo que los niños aprendían en la escuela un material que tuviera mucho que ver con el desarrollo de los programas oficiales de estudio porque en aquel entonces habían pocos libros en las escuelas especialmente en las escuelas rurales entonces se pretendía ser un material de apoyo estos primeros intentos por crear material didáctico por supuesto han ido sufriendo cambios en el transcurso del tiempo hasta llegar a guanaquín escolar un nombre muy conocido para miles de niños salvadoreños hoy jóvenes miles de niños niñas estudiantes que crecieron leyendo una revista dominical llamada guanaquín que es hermana de este material que hoy les presento guanaquín escolar funcionó hasta el año 2020 después de más de 20 años de estar apoyando la educación esperamos que después de de estos convulsos meses de pandemia y de tantos problemas podamos volver a a tener este este proyecto guanaquín escolar pasó de tener dos páginas allá por 1994 a ser un cuadernillo de ocho páginas en el 2020 el que ustedes están viendo es el dedicado al lenguaje porque teníamos dos cuadernillos el de lenguaje y el de ciencias lenguaje dedicado a primero segundo y tercer grados y el de ciencias a cuarto quinto y sexto y se publicaban cada martes de febrero a octubre coincidiendo con el año escolar cuáles eran los propósitos de guanaquín escolar este cuadernillo educativo siempre tuvo el objetivo principal de apoyar el desarrollo de los programas de estudio de ser un material que no fuera lo que está en los libros sino un material nuevo que el niño le atrajera y nos concentramos en el fomento de lectura en los dos ciclos pero especialmente en el primero y también el otro el otro gran objetivo es acercar la ciencia a los estudiantes para asegurar que llegara este cuadernillo tanto el de lenguaje como el de ciencias a los niños que lo necesitaran más se organizó durante varios años en coordinación con el ministerio de educación un proyecto de servicio social en el que los estudiantes de bachillerato que deben cumplir con ese requisito de servicio social lo hicieran recolectando estos cuadernillos y con la ayuda de personal del periódico de promotores los transformaban en colecciones en verdaderos textos listos para que los usaran los niños y así cada estudiante podía tener su texto de lenguaje o su texto de ciencias el periódico entregaba las miles de colecciones que se reunían al ministerio de educación que nos distribuía en todo el país según criterios de necesidad se favorecía especialmente a escuelas rurales donde los niños no podían comprar el periódico mucho menos un libro el de lenguaje que ven ustedes aquí como les decía es para estudiantes de primero a tercer grado este cuadernillo se llama la cebra porque en él teníamos nosotros que desarrollar el contenido de las sílabas complejas entonces al no tener un cuento porque siempre hay un cuento en el de lenguaje que genera el resto de actividades en torno al contenido entonces lo creamos creamos el cuento de la cebra y esta es una cebra que no está contenta con ella que siente que los colibríes que los murciélagos son mejores que ella porque pueden volar porque pueden volar ella no sabe volar no puede tiene un cuerpo que no le gusta entonces en la trama se va viendo como su amiga la cabra le ayuda le ayuda a descubrir sus valores y también con las aventuras que van pasando pero la cebra la cebra descubre que su cuerpo es un cuerpo útil es un cuerpo que justo es el que ella necesita y con eso su autoestima mejora este cuento este cuento además de como ven ustedes además de servirnos para desarrollar el contenido nos permite llegar a los niños para ayudarles en otros sentidos en este caso en el de la autoestima baja la otra imagen es la la correspondiente a la a la siguiente página comentar el cuento compartir lo que piensan ayuda ayuda que adquieran el gusto por la lectura que es uno de los objetivos que nosotros buscamos estos cuadernillos no son solo para leer sino para trabajar con ellos para disfrutar con ellos y de esta manera acercarlos a ese placer que es la lectura por otra parte los cuadernillos de ciencias buscaban o pretendían que los niños disfrutaran también de aprender y de hacer ciencia que descubrieran que la ciencia está en la vida diaria dentro de su casa no solo en los laboratorios y que era divertida agradable no algo alejado o difícil también en estos cuadernillos se desarrollaba un contenido programático y se estimulaba a hacer pequeños experimentos como el que ustedes ven en la imagen central cada cuadernillo tenía dos tres cuatro experimentos en cada en cada publicación cristina disculpa nos quedan dos minutos ah como no además en la página en la imagen última ustedes ven que se dedicaba en la edición de ciencias una página a a una investigadora o a una científica que les hablaba a los niños y esa científica se había desarrollado en un campo que tocaba el contenido programático que estábamos desarrollando entonces de esa manera fomentábamos el conocimiento de lo que la mujer ha hecho en el campo de las ciencias también en cuestión de género tuvimos varias publicaciones una de ellas es este de este cuadernillo de los niños también lloran que tocaba eso que todos conocemos de que a los niños se les dice que no deben llorar que eso es debilidad entonces hicimos un cuadernillo en torno a ese a ese tema en la primera imagen ustedes ven esa página sirvió para que los niños opinaran comentaran de por qué hay juguetes para niños y niñas debe ser así no debe ser así o el juguete debe ser el que a mí me gusta no clasificándolo en niño o niña y finalmente quiero terminar con esto con lo mejor de lo mejor este cuadernillo ese cuento que ustedes ven ahí que se llama ¿Qué les falta? fue hecho por una estudiante de tercer grado hace varios años ya porque lo que no les he dicho es que yo además de participar en la redacción de estos cuadernillos también soy maestra entonces en mi aula yo he hecho un laboratorio con estos materiales y en una pasión escribimos un cuento cada niño escribió un cuento y el de esta niña fue tan bueno que se agenció el premio de publicarse como uno de los cuadernillos de guanatina escolar esa niña se ha convertido en una adolescente lectora y ha seguido escribiendo y al final esa es nuestra recompensa y nuestra alegría muchísimas gracias muchísimas gracias Cristina que tema tan interesante involucra niños y temas tan sensibles y reales que creo que lo vivimos en todos los países muchísimas gracias por la intervención invito nuevamente a todos los participantes gracias ahí están los contactos de Cristina muy interesante para que a ver si nos haces llegar una copiecita del libro quizás lo tienes en digital sería muy bueno quería recordar a todos los asistentes por favor registrar sus inquietudes sus preguntas para poder ir contestándolas al finalizar también recuerden que al finalizar las ponencias estará un link para que puedan registrar su asistencia y así obtengan el certificado continuamos la siguiente ponencia se titula mujeres investigadoras y estrategias en la comunicación social del conocimiento científico en Colombia los ponentes bueno me parece que está Sandra Naranjo sin embargo los autores son Evelyn Garnica Estrada Magdalena Pradilla Rueda Evelyn Garnica Estrada está repetido me parece aquí el registro y Sandra Naranjo Sandra tú harás la exposición estoy bien sí Sandra si puedes por favor encender el micrófono el equipo técnico si me ayudan por favor para que ya está bienvenida Sandra bienvenida muchísimas gracias bueno desde Bogotá Colombia agradecemos infinitamente la oportunidad de participar en este congreso y queremos compartirles los resultados de una investigación que estamos realizando en la corporación universitaria republicana con las compañeras que usted acaba de nombrar la profesora Evelyn Garnica y la profesora Magdalena Pradilla juntas hacemos parte del grupo de investigación desarrollo innovación sostenible GIDIS y pues bueno fuimos catalogados como uno de los grupos en el rey sapiens pues que se destaca por sus estrategias de divulgación de conocimiento entonces eso nos inspiró como grupo voy a compartir pantalla por favor me dicen si se está compartiendo estamos viendo la pantalla de se ve la de zoom ya voy a abrir la presentación a ver que se me hizo espérame un segundo por favor voy a ubicar la presentación perdón será posible que ustedes compartan me están presentando problemas para compartirla si me repita el nombre de su ponencia si ya momento es mujeres investigadoras y estrategias en la comunicación social del conocimiento científico en Colombia ok si exactamente bueno es que la pantalla no me deja ya ya le compartimos en este momento muchas gracias que pena no se preocupen yo lo tengo acá pero es que la pantalla no me deja ver la pantalla ahí va perfecto bueno entonces esta ponencia surge de una intención que tenemos en el grupo de investigación GIDIS en la línea de gestión del conocimiento de analizar la participación de las mujeres en la ciencia y en la divulgación científica en Colombia teniendo en cuenta que pues nuestro país es uno de los que menores recursos de invierte en la ciencia la tecnología y la innovación incluso son más o menos unos 260 mil millones los que se invirtieron en 2021 lo que representa el 0.5 del BID de la nación incluso los recursos disminuyeron de 2020 a 2021 lo que ha generado pues obviamente impacto en la comunidad científica también hay como otros aspectos importantes y es que Colombia creó el ministerio de ciencias o el ministerio de ciencia tecnología e innovación este ministerio continuamos por favor este ministerio es el que digamos administra el sistema nacional de ciencia tecnología e innovación que pues como todos sabemos los indicadores los estándares los tipos de productos de actividades de ciencia tecnología e innovación pues provienen de marcos internacionales específicamente de la OCDE y de sus agencias de estadística esto hace que la investigación se mida como me imagino que los otros sistemas nacionales de los que están de los que comparten en este congreso pues se mido la investigación entendida como nuevo conocimiento el desarrollo tecnológico la publicación o divulgación pública de la ciencia para generar la apropiación social del conocimiento y la formación del recurso humano esos indicadores se han venido analizando ha habido más o menos unas 4 o 5 convocatorias de las que se han generado reportes y en estos reportes quisieran en estos reportes si lo vemos acá pues aquí están analizadas la caracterización de los grupos de investigación una cosa son los grupos que se inscriben o los que se reconocen perdón y los que se clasifican entonces en estas tablas que vemos acá está la clasificación de los grupos según las categorías de conciencias que son A1 A, B2 C y hay un porcentaje de grupos que se presentan las convocatorias pero por las condiciones mismas de estas no se no se clasifica o sea queda simplemente como grupo reconocido siguiente por favor en estos estos son los resultados de la participación de las mujeres en grupos de investigación de ciencia tecnología e innovación de 2019 si nos damos cuenta hay un porcentaje pues representativo de los investigadores por el sexo cierto los hombres son 10.209 según los últimos datos de la ciencia en cifras del ministerio de ciencias y las mujeres en 1317 y dentro de ese rango hay 2.529 hombres líderes de grupos de investigación y 1.309 mujeres líderes de grupos de investigación siguiente por favor bueno como les decía pues hay 5 convocatorias que han analizado tanto las condiciones de de los indicadores que les comentaba por área de conocimiento por divulgación del conocimiento bueno por todos los por todos los productos que en esas diferentes áreas se reconocen como actividades de ciencia tecnología de innovación o acti de los grupos de investigación de acuerdo con esas convocatorias hicimos un comparativo de cuál sería el porcentaje cuál sería el número de mujeres investigadoras en relación con los hombres y cuál sería el número el número de líderes de investigación en relación con los grupos en 2013 se fueron reclasificados 4.204 grupos de investigación 2.314 mujeres participantes de esos grupos y 4.575 hombres la proporción de los líderes en ese año fue de 739 mujeres versus 1.586 hombres en 2014 hay un incremento en la medición hay menos grupos y sin embargo aumenta tanto el número de líderes como el número de mujeres que integran los grupos a 2015 sigue habiendo un incremento que se mantiene las mujeres pero también un incremento en el caso de los hombres y también un incremento en el caso de las líderes de acuerdo con las cifras que están ahí en 2017 continúa habiendo un incremento de mujeres investigadoras en Colombia registradas en el sistema nacional de esa tecnología de innovación y un crecimiento en las líderes y para 2019 que es el último año que tenemos mediciones porque la convocatoria está abierta ahora para 2021 no se hizo en 2020 por razones de la emergencia sanitaria pero para este año está convocada la sierra en octubre estamos en este momento participando los grupos de investigación de Colombia en la medición de grupos que hacen minciencias para 2019 que es el último dato que tenemos el número de mujeres que participaban en grupos de investigación el total de grupos era cinco mil perdón el total de grupos de investigación era desde cinco mil setecientos setenta y dos seis mil trescientos de diecisiete mujeres diez mil doscientos nueve hombres en cuanto a líderes mil trescientos nueve líderes mujeres dos mil quinientos veintinueve líderes hombres en ese sentido hay un crecimiento en la curva no sé si usted la ven bien porque a mí la pantalleta me la está hay un crecimiento de la participación de las mujeres que se mantiene cierto exponencialmente en todas las convocatorias cierto de tal manera que en este momento según esos últimos datos de los diez mil seiscientos de los dieciséis mil quinientos veintiséis investigadores reconocidos por conciencias seis mil trescientos diecisiete son mujeres eso quiere decir que la mujer tiene un porcentaje del treinta y ocho por ciento en la investigación en Colombia hay que decirlo en Colombia pues Colombia es uno de los países más desiguales en Latinoamérica creo que es algo que todos sabemos un poco también está relacionado con el estallido social que estamos viviendo no hay estrategias de género hay iniciativas hay una red colombiana de mujeres científicas pero realmente no hay una política ni una perspectiva de género que se aplique y tampoco pues en este nuevo ministerio por ejemplo la única iniciativa que tiene para generar no igualdad sino equidad cierto además de la igualdad es una estrategia que se llama mujer ciencia equidad que está dirigida perdón aquí hay un dato mal escrito a mujeres entre dieciocho y veinte años bueno con respecto a la divulgación científica de la ciencia siguiente nosotros consideramos que hay una relación muy importante entre las mujeres investigadoras y las mujeres que participan en la divulgación pública de la ciencia en las revistas científicas indexadas en un IDN nacional que se llama Publindex cierto que es producto colombiano incluso se ha desarrollado o ha crecido así como se ha crecido el conocimiento y la competencia en el manejo de los indicadores para medir la ciencia la tecnología y la innovación en Colombia y pues esta institucionalización de la investigación porque del sistema nacional hacen parte las universidades públicas y privadas hospitales públicos y privados o organizaciones al servicio de las empresas de empresas públicas y privadas esto generó una institucionalización de la ciencia es decir la participación de la universidad que sigue siendo la más representativa pues sin embargo con muchos con algunos defectos en sus planteamientos pero pues esto obedece a los indicadores internacionales entonces en Colombia EPULINDES clasifica la revista de acuerdo con criterios de calidad editorial calidad científica visibilidad estabilidad las clasifica en cuatro categorías siendo C la más baja y A1 la más alta en la categoría A1 hay cuatro revistas científicas indexadas en Colombia de Colombia homologadas y una persona una sola mujer participando bien sea como editora directores coordinadores asistentes en este caso es una asistente editorial ¿por qué hacemos esa diferencia? porque cuando surgió el modelo había una diferencia entre director y editor entonces en ocasiones la figura de director era una figura sobre todo pues como representativa de prestigio y quienes realmente se encargaban o se encargan del trabajo editorial son los editores coordinadores asistentes editoriales en la categoría de A2 hay 19 revistas indexadas en PULINDEX y hay una participación como directoras editoras coordinadoras o asistentes editoriales de nueve mujeres en la categoría B son 120 revistas y participan como en el campo editorial 58 mujeres y en la categoría C son 134 revistas y hay 86 mujeres registradas como editoras coordinadoras asistentes estamos llegando al tiempo ya ya tenemos minutos sí claro entonces si miramos los porcentajes de participación de las mujeres pues están igual que en los grupos de investigación aquí están en un porcentaje más o menos similar entre 30 y el 40% de acuerdo con los indicadores de las revistas creemos que si se fortalece esa relación entre las mujeres investigadoras y las estrategias de divulgación social del conocimiento mejorar el impacto que las mujeres colombianas investigadoras tendrán en esa divulgación del conocimiento y de su propio trabajo por esa razón en la corporación estamos diseñando a partir de estos datos que es la segunda fase de la investigación en la que estamos una estrategia de formación editorial para mujeres editoras e investigadoras para ofrecerles visibilidad sobre todo a través de las redes sociales y los recursos de la comunicación digital vamos a promover formación en nuevos formatos digitales e hipertextuales la idea es crear formar editora y crear una generación de comunidad para posteriormente analizar con este grupo las perspectivas de género en la política pública de la ciencia ese es el objetivo muy seguramente lo primero que vamos a hacer es un encuentro de mujeres investigadoras y editoras en Colombia que no sea realizada entonces quiero terminar diciendo que esta representación de las mujeres colombianas como científicas o como editoras de revistas especializadas es un esfuerzo propio es un esfuerzo de las mujeres que ha sido constante y se ha mantenido en la desigualdad que todavía existe y que es muy marcada en Colombia entre otras en los géneros ¿cierto? en el número de profesoras universitarias o profesores ese es un esfuerzo de las mujeres constante y continuo hecho obviamente con todas esas características que tenemos como género muchísimas gracias muchas gracias Sandra interesante los datos que nos has presentado y alentadores la verdad porque se ve una tendencia a que las mujeres sean cada vez más visibilizadas y las estrategias que vendrán en la segunda parte del trabajo como nos has comentado pues vamos a estar atentas y esperamos que sean estrategias que incluso se las pueda aplicar en otros contextos ¿no? por ejemplo acá en el Ecuador entiendo este trabajo es en Colombia entonces esperamos que esperamos ver esos trabajos esos resultados muchas gracias por supuesto que si nos comprometemos a poner en conocimiento de los miembros del congreso organizadores las estrategias que ya tenemos y que han sido muy útiles porque como les digo nosotros fuimos clasificados como en el con un grupo que se destaca en la divulgación del conocimiento en el requer de SAP excelente muchísimas gracias entonces vamos a estar pendientes muchas gracias gracias también pasamos a la siguiente charla que tiene como título las mujeres como expertas en revistas y suplementos científicos y tecnológicos en España y México los autores de este trabajo son Yade Cristi Rivera Rossi y Eulalia Pérez Sedeño Yade me parece que va a presentar si estoy bien bienvenida Yade adelante si enciendes tu micrófono por favor hola buenas tardes muchas gracias por acompañarnos hoy desde diferentes partes de Latinoamérica voy a proyectar la presentación me avisan si es que si es que se ve se ve bien si le ponemos como presentación por favor ahí estupendo pues nada soy Jade Rivera y me dedico a la comunicación de la ciencia desde hace 15 años aproximadamente actualmente soy coordinadora de docencia en la facultad de matemáticas en la Universidad Católica de Chile y bueno en esta exposición les mostraré una parte de los resultados que obtuve de mi investigación doctoral en la Universidad de Salamanca y que fue dirigida por Eulalia Pérez Sedeño académica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España la hipótesis de este estudio como pueden ver aquí en pantalla es si la visibilidad de las científicas como fuentes expertas en prensa está sesgada por el género del profesional del periodismo esto me llevó a un objetivo general que es estudiar la participación de las mujeres como fuente de información en suplementos de periódicos y revistas de divulgación popular en España y México durante el periodo de 2000 a 2009 el estudio bueno se justifica principalmente por dos razones una es que las investigaciones previas que se han realizado son de países anglófanos y por otro lado analizan la visibilidad de las mujeres en general y no en particular en el caso de las científicas en los medios de comunicación algunos de los temas que se han abordado en estas investigaciones recientes tienen que ver principalmente con la figura del experto que está asociada a estereotipos masculinos más que al género real en este sentido es bastante interesante porque la discriminación se da independiente al género entonces va a estar relacionada con las expectativas tradicionales más que de lo que es un experto más que por las competencias en sí lo que se espera del experto como fuente de interés periodística es otro tema de análisis y básicamente consiste en que analice interprete explique un tema así como generar una instancia de credibilidad principalmente cuando son medios televisivos no interesa la controversia por así decirlo lo que se interesa es que haya una instancia de credibilidad y de afinidad otras investigaciones atribuyen como responsables de la visibilidad de las mujeres a las normas periodísticas por ejemplo la búsqueda de un mismo tipo de expertos para hablar en los medios de comunicación también se ha evidenciado que los hombres cubren historias con mayor impacto en los medios como política o deporte y algo que me parece muy interesante un estudio que me parece interesante que son entrevistas realizadas a profesionales del periodismo y donde se menciona que las mujeres necesitan ser persuadidas para que opinen como expertas y hay una alta proporción de ellas que manifiesta no tener confianza y considera negativo autopromocionarse en radio y televisión bueno la visibilidad de las científicas en los medios de comunicación es un fenómeno multifactorial como pueden ver es decir parte del problema recae en la práctica en las prácticas periodísticas pero también en que los grupos de investigación no proponen fuentes femeninas a los medios de comunicación o que los gobiernos y las comunidades investigadoras no desarrollen o implementan programas de mentoría para una parte para por una parte atraer a las mujeres a las jóvenes a carreras científicas y por otra también mejorar las habilidades tanto comunicativas la autoconfianza de las científicas y la sensibilidad sobre la importancia de promover estos modelos femeninos y que rompan con el estereotipo del científico hombre en su laboratorio bueno ¿para qué esta investigación? principalmente para desarrollar nuevos criterios de excelencia en periodismo científico acorde a las necesidades y problemáticas actuales que puedan ser incorporados tanto en los medios de comunicación como en los centros de investigación y también para aportar a que la comunicación de la ciencia cuente con un corpus teórico para que sea considerada una disciplina y que va más allá de hacer actividades para acercar la ciencia a la sociedad sobre la metodología ahí está sobre la metodología pues se combinó un análisis tanto cuantitativo como cualitativo y se ha estructurado principalmente en tres partes se categorizan y se sistematizan las publicaciones periodísticas desagregadas tanto por género de la fuente género del periodista por disciplina científica y también por texto periodístico en el caso por ejemplo de que hubiera más de una fuente se optó por seleccionar a la que tiene mayor número de menciones dentro de la publicación en el caso de las disciplinas se seleccionaron los artículos sobre historia ciencias de la vida astronomía y astrofísica inteligencia artificial y tecnología de los materiales es decir cinco disciplinas y en el caso del texto periodístico se seleccionó las entrevistas en primicia básicamente porque es donde el profesional del periodismo selecciona un experto para profundizar sobre un tema también como segunda parte de la metodología se realizó un análisis porcentual de los datos y se sometieron a un test de chi cuadrado y por último se realizaron entrevistas semiestructuradas a diez periodistas que tenían el mayor número de publicaciones en los medios de comunicación que son muy interesantes en el caso de España y Tercer Milenio un suplemento de ciencia del periódico Heraldo de Aragón y en el caso de México la revista Como Ves que pertenece a la Universidad Autónoma Nacional de México y el suplemento investigación y desarrollo del periódico La Jornada bueno los resultados que se obtuvieron de la investigación se identificaron mil trescientos ochenta y cuatro textos periodísticos en estas cinco disciplinas que les he mencionado historias ciencias de la vida astronomía astrofísica tecnología de los materiales e inteligencia artificial y en ellas solo ciento sesenta noticias recayó la acción noticiosa en las mujeres en el caso de las entrevistas se identificaron cuatrocientas cincuenta y cinco entrevistas en premisa que son y que eran fácilmente identificables porque son las entrevistas de pregunta y respuesta se identificaron solo cien personas donde las protagonistas eran mujeres la mayor participación de las periodistas mujeres podría visibilizar a más científicas es otro de los resultados y por último a nivel cualitativo se identificaron los siguientes criterios con los que los periodistas o los profesionales de periodismo seleccionan a sus fuentes de información una es que la persona sea autoridad en la materia otra es que tenga experiencia previa con la con la fuente que sean fuentes directas las revistas de investigación de referencia y por último la proximidad de la fuente y los líderes de opinión en esta diapositiva que les muestro principalmente es para profundizar un poco más sobre los resultados en las cinco disciplinas seleccionadas pues las mujeres representaron el doce por ciento como fuentes expertas y al someter los datos al test estadístico de Chi Cuadrado se identificó que la invisibilidad de las mujeres como fuentes expertas guardó relación con el género del profesional del periodismo aquí podemos ver que en este cuadro que les he puesto arriba donde es el análisis estadístico podemos ver que los hombres en este caso representan los periodistas hombres representan a un total de mil uno y en el caso de las mujeres son solo trescientos ochenta y tres bueno por otro lado historia en el gráfico pueden ver que historia es la que concentró el mayor número de publicaciones y al calcular la frecuencia relativa porcentual se observa que también es donde hay más mujeres en esta otra diapositiva muestro el caso de las entrevistas en primicia donde el veintidós por ciento de las fuentes expertas fueron mujeres y a diferencia del anterior de los anteriores resultados al someter los datos al test de estadístico se identificó que la invisibilidad de las mujeres en la ciencia fue independiente del género del profesional del periodismo bueno esto lo podemos ver aquí hay más mujeres y de ahí una de las conclusiones de que si hay mayor participación de mujeres periodistas va a haber una mayor visibilidad de fuentes femeninas básicamente porque donde hay más mujeres en este caso doscientos cincuenta y siete frente a ciento noventa y dos hombres que cubren las entrevistas y por último comentarles que Ciencias de la Vida fue la disciplina donde hubo un mayor número de publicaciones en total a nivel general y también al calcular la frecuencia relativa vemos que se observa que hay más mujeres incluso que hombres como conclusión pues los medios de comunicación proporcionan a la carrera a la carrera profesional beneficios sin lugar a duda el ser un experto te da una posición de autoridad y otra de las conclusiones es que la mayor participación que ya se las había comentado la mayor participación de periodistas mujeres podría visibilizar a más científicas en los medios es complejo cambiar la estructura de poder en los medios de comunicación al haber pocas mujeres en cargos directivos y como jefas de redacción la visibilidad de las mujeres como fuentes de información es un tema que pasa más por ser una de voluntad las rutinas periodísticas actuales visibilizan a las mismas fuentes de siempre los periodistas no necesariamente se autodefinen como feministas y por último mencionar que los medios de comunicación en la actualidad no están reflejando la participación de las mujeres en el sistema de I más D por ejemplo en el caso de ciencias de la vida las mujeres representan el 40-60% en el sistema de investigación tanto de España como México y en el caso de los medios de comunicación se observa que solo representan el 25% de las fuentes de información y por último les dejo los datos personales de las personas que hemos hecho la investigación y eso muchas gracias muchas gracias por la intervención muy interesante y pues vamos por más por más mujeres en los medios de comunicación entonces según tu tu informe pues tiene algún tipo de relación ¿no? interesante muy interesante y también me ha llamado la atención el tema este de España y México ¿no? siendo estas realidades tan tan diferentes pero muy interesante el trabajo de paso voy a aprovechar este momento para invitar a todos los asistentes a que coloquen sus preguntas en el chat ya que los temas están verdaderamente interesantísimos muchísimas gracias Jade por tu participación continuamos con la siguiente ponencia a cargo de los autores Danila Carrijo Da Silva Díaz Isabela Resende Magaláñez Yanay Dutra Silvestre Méndez Jacqueline Alves de Almeida Calabria no sé si pronuncié bien los apellidos si no me disculpan el tema de estos autores es mujer liderazgo y el sector nuclear pionerismo brasileño en la divulgación científica me parece que quien va a dar esta ponencia es Jacqueline bienvenida Jacqueline adelante muchas gracias muy buenas tardes a todos un saludo cordial desde Brasil les pido perdón por mi español porque no pero voy a intentar si algo pasa si no comprende algo voy a compartir con Talia ahora que bueno un minuto ¿pueden ver mi pantalla? sí veo que sí 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 perfectamente bueno entonces hoy voy a presentar buenas tardes a todos nuevamente es un gusto estar presentándoles este trabajo que hicimos y hoy vamos a debatir desde Brasil nosotros somos cuatro mujeres sí el tema de trabajo mujeres liderazgo y el sector nuclear pionerismo brasileño en la divulgación científica nosotras somos voluntarias en Women in Nuclear Brasil es una organización cuyo objetivo principal es atraer y mantener las niñas y mujeres en el área nuclear en este contexto organizamos la campaña Stand Up for Núcleos Brasil es una campaña muy grande sí la mayor campaña brasileña de comunicación con el público acerca de las tecnologías nucleares y en Brasil también en toda América Latina la Latinoamérica la campaña fue liderada por mujeres sí es una campaña mundial que en muchos países en Latinoamérica el año de 2020 fue coordinada interamente por mujeres también hubo una peculiaridad que la campaña fue en línea totalmente debido al tema de la pandemia la tecnología nuclear a pesar de sus beneficios de su uso generalizado en todo el mundo conserva el estatus incómodo del sector desde su nacimiento en el contexto belicoso de los años 30 40 décadas más tarde hasta hoy sí la comunicación efectiva de los beneficios de las ciencias nucleares de las tecnologías de la radiación todavía representa un gran desafío al sector que porque se asocia predominantemente las tecnologías nucleares con las bombas atómicas de la segunda guerra mundial y con los accidentes de Chernobyl y Fukushima con el propósito de difundir conocimiento crear un diálogo transparente con la sociedad y fortalecer las mujeres como líderes Women in Nuclear Brasil promovieron en el país la campaña extienda con nuclear uniéndose a más de 30 países y 40 ciudades en un proceso de envolvimiento con el público a favor de la ciencia y tecnología nuclear el proyecto se fundamentó principalmente en la comunicación en lenguaje sencillo y desmitificador de un área caracterizada por percepciones históricas negativas adicionalmente hubo el compromiso con la actuación predominantemente de mujeres y jóvenes en puestos claves de liderazgo y coordinación de actividades producción de contenidos y participación como especialistas como experta aquí están unas cosas de las páginas que publicamos bueno el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre esta experiencia los desafíos y logros de la campaña virtual debatir los diversos aspectos pioneros de la iniciativa y señalar la necesidad de un amplio debate en lo tocante a la desigualdad de género porque el sector nuclear especialmente es un sector muy masculinizado especialmente en los espacios estratégicos de toma de decisiones si la iniciativa brasileña se construyó con las siguientes bases la participación integral de mujeres líderes en toda la fase de la campaña con el fin de resaltar la desigualdad de género en el sector nuclear enfoque joven divertido y amigable en la comunicación con el público buscando un diálogo abierto y desmitificador la construcción de una red de colaboración entre las instituciones más diversas del sector nuclear empresas organizaciones privadas públicas universidades asociaciones y otros grupos de intereses y de divulgación científica no solamente nuclear con el fin de fortalecer la comunidad y lograr un mayor alcance de la sociedad el estímulo de jóvenes profesionales y estudiantes fue una característica también porque el sector también está marcado caracterizado por el agotamiento acelerado de la expertise y de la perdida de conocimiento adquirido en las últimas décadas así la campaña que se pasó así la campaña que pasó durante agosto y septiembre de 2020 culminó en una jornada especial de transmisiones de panel debates y exposiciones en vivo que abordaron temas relacionados con la ciencia y la tecnología nuclear el feminismo y la comunicación los principales obstáculos a pesar del gran éxito de la campaña pionera en el país fueron sin embargo la falta de recursos la experiencia estuvo marcada por una serie de desafíos la falta de recursos que se necesitaban para impulsionar las publicaciones en las redes sociales para subscribirse a herramientas de creación y diseño de publicaciones además se pagaron premios en efectivo a los ganadores del concurso de video TikTok con una forma de incentivar la participación y como en Brasil no es una organización legalmente constituida no había la posibilidad de buscar patrocinio de empresas y grupos para superar este desafío económico los coordinadores de la campaña y los grupos de algunos miembros de la organización ofreceron donaciones individuales pero fue sin duda un desafío la falta de recursos también la falta de experiencia formal en comunicación científica fue un gran desafío dado que el pilar de la campaña era el diálogo simplificado siempre señalado por la lideranza del proyecto pero los expertos muchas veces los equipos tenían dificultad en transformar los complejos conceptos y términos técnicos de la ciencia y tecnología en un lenguaje rápido simple y abierto esto fue también una gran dificultad el poco tiempo de planificación porque empezamos la campaña casi que no tuvimos mucho tiempo para planificar empezamos haciendo la planificación y la campaña al mismo tiempo también hubo obstáculos en la construcción de alianzas con grupos de interés y colaboradores brasileños fue también una de las grandes dificultades bueno los principales largos de la campaña Brasil logró un protagonismo con un movimiento significativo de redes sociales dedicadas alcanzando más de 2.700 seguidores y 3.300 visualizaciones entre 6 eventos transmitidos en vivo el involucramiento femenino predominante además el éxito del evento se tradujo en el enfoque pionero de la comunicación amistosa entre diversos grupos de interés y el enfoque de mujeres líderes en el sector dos minutos Jacqueline ya finalito muchas gracias estos fueron los principales largos de la campaña que se mostró muy exitosa al final las lecciones para el futuro que tenemos que tener una recaudación de fondos de creación de alianzas la captación de los equipos que van a participar y es necesario que se tenga un gran equipo dedicado porque el último año tuvimos desafíos porque no había una estructura construyida para desarrollar la campaña bueno finalizo invitándoles a participar en la campaña de este año que me gustaría invitarles empezamos esta semana el último lunes con la campaña de este año este año sí vamos con las lecciones aprendidas las lecciones para el futuro estamos con más tiempo de planificación estamos más mi compañera que nos asiste Danila estamos con más experiencia del último año yo creo que es esto esto aquí termino se tiene preguntas muchas gracias por la oportunidad si tengo dudas algo Jacqueline muchísimas gracias las preguntas las vamos a realizar al finalizar todas las presentaciones sin embargo felicitarte por tu presentación y tu tema que debo confesar para mí totalmente nuevo esta área pero veo que han tenido que ajá que sortear realmente unos desafíos gigantes y me parece sumamente interesante a los participantes que seguro tendrán cuantas dudas por favor colocar sus inquietudes en el chat para poder tratarlas al finalizar la sesión de trabajo también quiero recordar que más adelante nos pasarán un link para que puedan registrar su asistencia y así puedan obtener su certificado de participación finalmente vamos a recibir la participación de Gladys Verónica Llano Shinning Megan Nicole Miranda Figueroa Mayra Alexandra Macías Caribe Edwin Daniel Llano Shinning son los autores del título de la ponencia Mujer Mujeres Equidad y Ciencia Divulgación de Resultados de la Formación en Investigación en la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros de la UC por favor si me indican el ponente para esta para esta charla tal vez Gladys Megan Mayra quizá en el staff me pueden ayudar a revisar si está aquí algún ponente de este tema parece que no por favor si se encuentra en la sala puede abrir su micrófono y presentarse no entonces yo creo que podemos pasar a lo siguiente perfecto siendo así vamos a dar paso a las preguntas que nos han nos han sabido a colocar en el chat entonces vamos a proceder con las preguntas esta pregunta es para la para Hugo de la primera ponencia desde Valencia España dicen que interesante su testimonio aquí cuando organizamos algún evento sobre divulgación de la ciencia cuesta mucho que la prensa cubra estos temas la pregunta es nos puede dar algún consejo para llegar a la prensa escrita y de los medios Hugo por favor si nos ayudas con muchísimo gusto muchas gracias muchas gracias con mucho gusto si es muy complicado pero también va dentro de esta complicidad en la cuestión que tiene que ver de una cultura yo hablaba en la en la ponencia la necesidad de una cultura sobre la ciencia voy a poner un ejemplo hace unos años hubo una una inauguración de un instituto muy importante el instituto de ecología aquí en Jalapa llegan dos personajes a la entrada del instituto en la inauguración un diputado y un investigador el diputado ya de edad adulta la pregunta con la que a lo que voy es que llegaron estaban los medios y los medios corrieron o sea llegaron los dos el diputado y el investigador y los medios corrieron hacia el diputado la pregunta del diputado era que si se iba a reelegir mientras que la persona que estaba al lado que era el investigador tiene uno de los proyectos más importantes de México porque gracias a ello se pudo otra vez comercializar el aguacate e ingresarlo a los Estados Unidos porque había un problema ahí que tenía que ver con una bacteria y él pudo solucionar este problema tan importante en lo económico y en lo social para nuestro país nadie nadie lo entrevistó y se fueron sobre el diputado que la respuesta del diputado fue no es momento de hablar del tema no me voy a reelegir meses después se reelegió o sea a lo que voy es que estamos acostumbrados a eso o sea el periodista sobre todo en provincia a lo que más te pueda vender y en este sentido en los medios sobre todo y sobre todo en Veracruz es más a la nota roja o a la cuestión política que a la cuestión o las situaciones que tienen que ver con ciencia y tecnología hoy la situación del COVID-19 nos abre un panorama diferente acercarnos precisamente a los científicos a ver lo que se está escribiendo y a entender incluso lo que es un virus y la situación que se vive precisamente en el planeta pero fue una situación así que ahora nos acercamos y vemos otros contenidos y vemos más situaciones que nos puedan dar las respuestas que necesitamos pero ya fue un panorama de voltear a la ciencia ¿qué tenemos que hacer en ese sentido? pues también lo que hablaba yo en la ponencia ser un poco más creativos y poder vender productos que de una otra forma se pueda establecer un ganar-ganar y en ese sentido no solamente en la cuestión de la prensa escrita por ejemplo yo trabajo mucho lo que es el reportaje audiovisual en ciencia sobre todo en cuestiones de biodiversidad hemos trabajado por ejemplo lo que es la problemática que tenemos en un municipio como lo es San Andrés Tuxtla todo lo que es Catemaco la selva el último reducto que tenemos de selva en Veracruz y yo creo que incluso en el país de suma importancia ya más dirigido al norte del país en donde los monos han sido traficados y monos de esta selva están llegando a China entonces esta problemática socioambiental que se está generando lo hemos trabajado en un audiovisual que no solamente ha llegado a los medios de comunicación lo que hicimos es también algunas ferias donde los pudimos exponer bueno cuando se podía precisamente y también últimamente en algunos igual en forma virtual se ha llevado este tipo de contenidos a lugares como son las escuelas como son algunos institutos es una sinergia que tenemos que hacer desde la investigación desde el investigador al comunicador desde el periodista tenemos que hacer redes por eso yo siempre manejo mucho ese concepto de redes donde podamos involucrarnos todos y sea un ganar y podemos incentivar y llamar la atención de una u otra forma conectar con nuestro público que es el que queremos dirigirnos muy de acuerdo contigo excelente excelente respuesta a esta pregunta que bueno todos los investigadores nos hacemos que bien que el periodismo se esté acercando a los investigadores y y que bueno que ahora hay este interés no hay que sumar esfuerzos definitivamente tenemos otra pregunta esta va dirigida a Jade y dice ¿cómo repensar el papel de la mujer periodista en la televisión? pues muchos medios de comunicación en muchos medios de comunicación el papel de la mujer se ha convertido al parecer en una cara bonita pero en muchas ocasiones su voz como reportera del empoderamiento de mujer se pierde la verdad que es una pregunta muy complicada no sé si la logré responder porque yo creo que en realidad periodismo y feminismo debería ser impartido desde la desde la misma docencia universitaria o sea deberíamos salir cuando desde nuestra cuando salimos de la universidad con esta con esta con esta formación yo creo que es complejo pero es importante intentar cubrir los temas desde la perspectiva de género tal vez hay determinados pequeños cambios que se pueden hacer incluso al presentar los datos respecto respecto a las mujeres la posición en la que se les nombra también el tema de de visibilizar lo que haces lo que haces como reportera que es importante a final de cuenta o sea que tiene una labor una labor social un rol social importante no sé si he respondido con precisión la pregunta pero ese es el aporte que puedo dar excelente me parece que sí está cubierto no sé si alguien quiere hacer otra pregunta bueno la misma persona nos dice también o te pregunta Jade ¿qué líneas de trabajo futuro van a seguir? en la actualidad estamos con otra nueva investigación sobre el impacto de la divulgación científica en las vocaciones científicas en matemáticas específicamente porque en el caso estoy haciendo un estudio comparativo entre Chile y España porque en Chile ingresan muy pocas mujeres a la carrera de matemáticas y aquí en España ocurre otra cosa es diferente si bien está descendiendo el número de mujeres en matemáticas que escogen la carrera no es ni siquiera comparable con la realidad de Chile y la idea es básicamente sacar algunos lineamientos a partir de investigaciones con divulgadores científicos específicos de matemáticas para ver de qué manera se pueden sacar algunos criterios también de cómo hacer una divulgación inclusiva muy interesante ya nos estarás compartiendo en el próximo congreso los resultados de este estudio me imagino sí totalmente muchas gracias bien te felicito muchas gracias bueno ahora al parecer no tengo más preguntas dirigidas pero esta pregunta va para absolutamente todos la pregunta es conocen alguna organización red fundación o institución en latinoamérica que financie proyectos de divulgación y si alguien conoce por favor tiene la palabra a ver si me permiten claro bueno yo pertenezco a la red mexicana de periodistas de ciencia y lo que se ha hecho es precisamente sinergia con los institutos para que un porcentaje o buscar precisamente no solamente los recursos ya muy económicos sino recursos humanos para poder realizar congresos para que los mismos comunicadores puedan ser ellos partícipes en algunos como estos seminarios algunos encuentros y si se ha hecho esta dinámica también algo muy importante que creo que tenemos que hacer desde nuestra trinchera es aprender a gestionar creo que debemos de ser administradores y aprender a gestionar los recursos aprender a ir a tocar las puertas a quien tiene la decisión y con esa dinámica de poder ganar entre todos en la divulgación en la comunicación en lo que se tiene que proyectar creo que esa puede ser una dinámica importante para poder obtener los recursos necesarios sobre todo en los proyectos si me permiten también lo que dice Jade es muy muy importante porque se ve también en la cuestión de la comunicación de la ciencia es decir desde la estructura en los colegios en las universidades el plan de estudios en la mayoría no tiene precisamente algo que ver con la comunicación de la ciencia o periodismo científico entonces ¿cómo le podemos decir a un periodista que quiere dar a conocer un tema que no conoce el lenguaje que se tiene que derivar para que se entienda en una comunidad indígena en una comunidad social si no tiene los conocimientos previos pero el conocimiento previo debería de ser desde las instituciones donde te están desarrollando y en este caso las universidades y la mayoría no tiene planes de estudios o al menos la materia esencial en un tronco común que tenga que ver con la comunicación de la ciencia y desde ahí ya estamos partiendo a cosas que al final no se están dirigiendo como se tendrían que hacer esa sería mi aportación perfecto gracias Hugo tal vez si puedes colocar el nombre de la red en el chat para que lo puedan copiar recordar a los participantes que ya está el link en el chat para que puedan registrar la asistencia y luego puedan obtener asimismo el certificado está ya el formulario por favor pueden ingresar desde ahí tal vez alguna otra participación alguien más que conozca de alguna red yo quisiera mencionar que orientadas a la divulgación científica de la ciencia pues las redes en realidad son los medios de comunicación o las revistas científicas o sea lo que había que preguntarse es si alguna institución organización financia la existencia de esas publicaciones es precisamente es justamente la consulta si conocen de instituciones que financien proyectos de divulgación de divulgación pero creo que funcionan las plataformas de crowdfunding que son esas plataformas de mecenazgo que se hacen para recoger dineros para proyectos de diferente índole incluso si hay un proyecto de divulgación pues también puede funcionar o sea en España por ejemplo funcionan algunas como Verkami Goteo Microdonaciones y Lanzanos y creo que también hay varias experiencias en Latinoamérica entonces yo creo que independientemente de que sea específicamente divulgación por ejemplo un proyecto como libros para niños de la ciencia etcétera es una buena opción el crowdfunding perfecto muchas gracias ¿alguien más quizá? hay una organización en Brasil no estoy segura que financia proyectos fuera de Brasil pero voy a poner el link que sí financia proyectos de divulgación científica se llama Instituto Sara Pellera es una organización tiene llamadas para divulgación científica pero no estoy segura que financia proyectos fuera de Brasil muy bien muy bien muy bien listo creo que tenemos más preguntas quizá alguien nos dice en el chat buenas tardes para todos los ponentes ¿conocen sobre trabajos de auditoría de género y responsabilidad social? levanta la mano sí adelante tengo una manito levantada por favor mentejada estás con la manito levantada ¿sabes? Jaqueline no creo que quedó la mano levantada nada más bueno Jaqueline ¿quieres intervenir? ah ya te quedó la manito nada más ¿alguien más quizá? bueno si no tenemos más preguntas creo que vamos a dar por terminar esta sesión no sin antes quiero pedirles por favor si todos pueden encender sus camaritas para tomarnos una fotito de recuerdo por favor si son tan amables voy a proceder a ver vamos encendiendo todos 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 vamos estamos ahí nos faltan alguien más muy bien muchas gracias encendemos todos listos tomo la foto ay permítanme un segundo se está medio quedando muy bien listo ya está la foto espero que todos hayan podido también capturar la pantalla nada más que agradecerles a todos los participantes los ponentes trabajos realmente sumamente interesantes un aporte importantísimo realmente invitarles a que continúen con este espíritu de investigar de divulgar que es lo que hemos tratado también aquí darles las gracias a todos por las preguntas también desearles pues el mejor de los éxitos sigámonos cuidando ante esta pandemia que aún la lucha sigue y darles las gracias por haber sido parte de este congreso también quiero agradecer a lo al staff a los organizadores y todo por permitirme también ser parte de esta de este congreso muchísimas gracias a todos un abrazo enorme mil bendiciones y por favor no se olviden hoy a las diecisiete y cuarto es la última charla magistral a las diecisiete y cuarto y hora ecuador inmediatamente acabada la charla magistral se procede al cierre por el mismo canal por el mismo streaming van a ver en la página web del evento en la página principal en bebida el streaming de la charla magistral y en ese mismo streaming será el cierre muchas gracias gracias suerte gracias saludos abrazos gracias abrazos abrazos gracias 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 gracias